hola qué tal amigos y amigas de virgo les traigo su horóscopo semanal espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada en el que vamos a hablar pues un poquito de todo en dos tiradas principales solteros sin compromisos solteros con persona de interés y la tirada de global de tarot de amor y de trabajo no te la puedes perder y virgo abro paréntesis para pedir de tu apoyo para que sus te suscribas para que me des like para que veas mis vídeos en caso de que no los veas simplemente busca en internet y saber ruido y ahí te aparecen mis horóscopos vamos a comenzar virgo con esta tirada solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te razone y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro virgo será y bueno pareciera como que se pegó por acá una carta española y vamos a comenzar energías para virgo para esta semana energías para vivir energía tuya energía de tu persona de interés si no tienes persona de interés pues tu destino amoroso bien virgo tu energía andas algo confundido o confundida y pudieras toparte con un torbellino que pudiera hacerte caer así que estate atento o atenta a tus enemigos a las lecciones de otras personas sobre ti ya no perder de vista las cosas que más te interesa virgo energía de tu persona de interés o destino amoroso crecimiento y centro bueno esta persona ha superado problemas por fin está alcanzando su equilibrio emocional ha dejado atrás malas energías siento yo la energía de un padrastro o de un padre que era muy castrante con esta persona y que creció con ciertos complejos así que esta persona está intentando sanar para ser mejor persona y ser mejor pareja para virgo bien vamos con los dijes y con las iniciales comenzamos con las iniciales para virgo quien va a estar pensando en vivo esta semana sale la letra t la letra e la letra a la letra s la letra y la letra u y la letra a alguien con esas iniciales te va a estar pensando esta semana vamos con los dijes que viene para virgo esta semana virgo bueno virgo si hay una mala energía de la cual te tienes que cuidar personas hablando mal de ti va a haber un gran flechazo en cuestión sentimental y un cambio profundo vas a comenzar a disfrutar la vida y no padecerla tanto jugar un poquito más y viene un trabajo firme a un trabajo estable para ti así que virgo felicidades vamos con las cartas españolas qué viene para virgo esta semana qué viene para virgo esta semana la carta del 6 de oros el 2 de copas la carta del 2 de bastos la carta del 4 de copas el 5 de espadas la sota de oros el 3 de bastos el caballo de bastos el rey de oros y el 6 de copas bueno algunos van a saber de un matrimonio o van a ser invitados a una boda es como si fueras muy amigo muy amiga de uno de los novios y nos dice vas a dar un regalo bonito a pesar de que quizás virgo no tengas mucho dinero pero un regalo muy creativo vemos que pudiera tener problemas con una mujer si tienes trabajo es dentro del trabajo si no tienes trabajos dentro de la familia directamente se dirige hacia ti quiere hacerte la vida imposible esta persona habla mal de ti a tus espaldas de repente es hipócrita de repente se muestra tal y como es no tiene mucho equilibrio emocional yo sé que muchos de mis virgo no quieren que les diga pero esta persona tiene rasgos narcisistas porque es una persona que pues es muy diplomática pero tiende a explotar si le dices que no y tiende a explotar si no te enojas virgo cuando esta persona quieres que te enojes bien vamos con una unión en cuestión de trabajo y con el 6 de copas no sé ya conoces a una de las dos personas y viene una propuesta de índole de trabajo virgo para esta semana y te sorprende porque muchos de mis virgo pues están esperando el mes de enero para buscar un nuevo proyecto un nuevo trabajo para retar un local y esto te llega en esta semana virgo bien vamos con dos tiradas solteros sin compromiso y solteros con persona de interés bien mis solteros sin compromiso la cruz las nubes el barco como que no están viendo muy claro el panorama sentimental tienen muchas dudas si hay alguien que les interesa o que les va a interesar muy pronto esta persona vive lejos o de alguna manera no quiere compromiso va a haber una cita con esta persona esta persona va a viajar hacia ti o tú vas a viajar hacia él confirmado y nos dice esta persona te va a sorprender porque algo que pensaste que pues no iba a pasar que ya había sufrido bastante que estaban mucho tiempo a distancia o que había contacto cero había mucho sufrimiento de la parte de virgo con esta conexión de pronto todo vuelve a encauzarse y esta persona pues se van a volver a reencontrar y en esa cita lo que van a comenzar a planear es su familia o simplemente vivir en pareja virgo un largo tiempo para algunos de mis virgo es un amor que viene a quedarse para siempre contigo y no es nada que ver con una tirada anterior que salió en cuestión sentimental vamos con la segunda tirada para mis virgos solteros con persona de interés virgos solteros con personas de interés virgo la carta de los peces citos la carta de los pajaritos y la carta del niño bien para los solteros con persona de interés tiene comunicación con esa persona bastante comunicación representa un nuevo inicio en cuestión sentimental ustedes también están pensando en formar familia y en hacer un viaje y viene una unión sentimental así que fuerte viene el amor para virgo para comenzar algo nuevo si tienen hijos de otro matrimonio tienen que cuidar mucho a sus hijos no dejarlos solos o solas con su pareja a pesar de que le amen profundamente y confíen al 100% no los dejen solos con su con su pareja déjenlos con un familiar o llévenlos a un kinder etcétera etcétera pero no los dejen solos con su pareja hay que cuidar mucho de sus hijos y de su integridad y bueno veo claramente que muchos de mis virgos van a hacer un viaje o van a planear un viaje y lo que viene a tu vida te va a traer felicidad unión y la posibilidad de integrar una familia bien vamos con la tirada global de amor y de trabajo que viene para virgo en la parte del amor y del trabajo el rey de pentáculos de esta carta viene saliendo y saliendo y saliendo en casi todos los signos el rey de espadas la carta del 2 de copas así que va a haber dos opciones de índole sentimental para virgo una persona de tierra tauro virgo capricornio una persona de aire géminis libro o acuario con las cuales puedes comenzar un romance en la carta del mago la carta de las de pentáculos la carta del 8 de espadas la carta de la emperatriz la carta del ermitaño algunos de mis virgos ya han estado solos o solas bastante tiempo y aún así algo va a suceder en cuestión sentimental pero tus miedos no te permiten entregar tu amor sin embargo a pesar de tus reticencias el amor llega a tu vida como una gran oportunidad en la tirada anterior salió el niño que representa un nuevo inicio aquí el mago que representa un nuevo inicio una nueva conexión sentimental después de un tiempo de estar solo sola es una conexión fuerte porque sale en la carta de los enamorados así que mis virgos si no estaban enamorados en este momento pues se van a volver a enamorar y por eso en los dije salió ese flechazo tan fuerte que viene para ti virgo y bueno también el ambiente profesional está bastante revolucionado revolucionado con ese rey de espadas en especial si estás al frente de un negocio propio te verás obligado obligada a tomar algunas medidas de emergencia para evitar que se produzca pues un mayor desastre virgo y es que no es que te llegue el huracán pero si habrá que hacer algunas modificaciones en tu negocio o en tu trabajo quizás te sientas presionado presionada por la solución que has de tomar pero que no te satisface en absoluto así que has trabajado mucho para conseguir que las cosas funcionaran y es cuidado hasta el último detalle pero algunas o personas de tu propio equipo te han puesto palos en las ruedas decir no tienen que avances y ahora estás pagando los resultados o las consecuencias que no te tiemble el pulso a la hora de pedir responsabilidades y de apartar de un plumazo a quienes han sido de origen del problema en el aspecto amoroso es probable que si llevas tiempo en una relación hayas expresado a tu pareja tu deseo de avanzar hacia un compromiso más formal si su respuesta ha sido en sentido negativo no es por falta de amor virgo no te sientas mal sino porque teme la responsabilidad o todavía no está preparado para asumirla o de momento no quiere compromiso hay que esperar un poquito más en cuestión sentimental virgo si tienes pareja y de momento esa persona no quiere comprometerse los virgos que son jefes porque hay bastantes jefes virgo van a tener que despedir a una persona que no está trabajando bien que no está actuando bien que ha faltado mucho que está algo distraído distraída seguramente virgo antes de despedir esa persona va a tener una conversación cara a cara para preguntarle si le está pasando algo malo en su vida si de alguna manera pues ha tenido alguna situación en la cual virgo le pudiera ayudar porque también pudiera ser que esta persona o ha perdido un amor o ha perdido un familiar recientemente virgo y si le despidieras pues estarías actuando de manera incorrecta así que virgo va a averiguar un poquito pero si esa persona no se deja ayudar entonces virgo lo va a despedir o la va a despedir bien amigos amigas de virgo eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la próxima fue a mí suscríbete 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 virgo que me ayudas mucho y virgo si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de toal arroba gmail.com por cierto que va a estar dos por uno las tiradas del día 19 al 21 si no me equivoco ahí puse las fechas en en la parte de la comunidad por si te interesa virgo un dos por uno ya sea para ti que sean dobles preguntas de 16 o regalarle a un amigo o un pariente un familiar oa tu pareja la tirada como tú quieras virgo pero son dos por uno también virgo voy a estar juntando dinero en noviembre y diciembre para una casa hogar de niños desamparados por si quieres colaborar me virgo simplemente mueves por acá el menú que aparece ahí el super tanks o en cualquiera de mis shorts son vídeos de un minuto y luego luego aparece el super tanks por si quieres virgo hacerme una donación muchísimas gracias virgo te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye